¡Let's make it, let's make it, let's make it down! ¡Let's make it, let's make it, let's make it down! ¡Let's make it down! ¡Let's make it down! ¡Jepa, ¿me das plasta para irme con los chicos de campamento? Sí, me tomas a carlos de Jute. Mientras mirás DirecTV, solo mirá DirecTV. Disfrutá de las grandes ligas europeas, toda la Copa América Centenario, La mayor cobertura en Río y la mejor programación deportiva en HD.